Ahí está el remate, ahí está el remate, puede ser, puede ser, puede ser, oh, Milos no le da, por ahí está Banaro, Banaro. ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sports! Para que ganemos este torneo, como pueden ver ahí arriba se faltan un poquito más, digo, sí, sí, tres minutos, tres minutitos ahí y ya estaremos dándole con todo, muchachos. Así que quédense aquí, que ya vamos a comenzar. Por el equipo azul ya lo conocen, Magic Man, Chad Milos y Mr. Banano. Y por el equipo naranja está Santi Silva, Top 80, Eddie Dog y Javi León. Se ve que se va a poner bueno, se ve que se va a poner interesante. Esto es con miras a llegar a los cuartos de final. Estamos en octavos, muchachos, estamos en octavos, como la selección mexicana que nunca pasa de ahí. Pero ahí estamos, vamos a intentarlo esta vez con todo, con toditito el poder. Y comienza este partido que se le puede llamar los octavos de final. Ahora sí, vamos a ver si tienen lo que se necesita para pasar de ronda, para pasar con todo. Esta puede ser, ahí está el primero, está el primero, está el primero, cándalo, cándalo, gol. Mr. Banano aprovecha un error garrafal del equipo naranja. Mira, mira, el remate, se le va, se le va. Por mucho que intentó, no pudo sacar esa pelota y viene el primero a escasos ocho segundos de haber comenzado este partido. Mr. Banano pone al frente al equipo azul. Uno a cero. Vamos a ver cómo están las cosas, demonios. Empezó emocionante, empezó con todo. Ahí está, puede ser, es un error de los azules, es un error azul. Vámonos, vámonos, yo te empujo, muchacho, yo te empujo, vámonos. Es que aquí no puedes darte el lujo, no puedes darte el lujo. Vámonos. Milos ha hecho un reversazo, un reversazo aéreo. Qué rayos, pocas veces visto en este juego, pocas veces visto. Milos no traía jugo, la verdad le dio un poco de frío tratar de encarar esa pelota. Sin nada de jugo, ¡y esta otra vez Mr. Banano! No sabemos ni cómo ocurrió, pero ahí está Santi Silva. Ah, no, bueno, Santi Silva la acomodó y le dijo, tómala. Fírmala, Banano, fírmala. Dos a cero. El equipo naranja dice que no hay problema, que pueden remontar. Vamos a ver si es cierto. Venga Magic Man, muévete, que me dio miedo que no te estuvieras moviendo. Ahí lleva Mr. Banano. Esta puede ser, tranquilo, milos, milos. Ya se la Sanborns, ya se la Sandwich. Ahora va la presión de parte de Magic Man. Otra vez, la tiene ahí, se hacen bolas otra vez. El equipo naranja, cómo le gusta sufrir, cómo le gusta sufrir. Apenitas, apenititititas, la sacaron. Porque ya se andaban ensartando peor que brocheta, muchachos. En el centro viene el centro, milos, ahí la busca. ¡Culoso! Qué buen gol, qué buena jugada de parte de Chad, milos y Magic Man. Que dice, aguántame, ahí te la doy. ¡Firma la papa! ¡Golazo! ¡Tres a cero! En estos octavos de final parece ser que el equipo azul se va a estar clasificando. A menos que los Orange saquen fuerzas de no sé dónde y digan, ¡Nanay! Aguántame tantito, que yo también quiero participar. Pero por lo pronto ahí se ve, se ve la domina... Se ve el dominio azul. Ahí está el centro. Puede ser, puede ser, la pone, la pone, la pone, la pone milos otra vez. ¡Vámonos! ¡Gol! ¡El cuarto de los azules! Ahí estaba, Banano para Magic Man. Banano la vuelve a poner, dice, muchacho, yo ya anoté varios goles. Toma el mío, ¡vámonos! Te pongo ahí, te picho para que pongas un golecillo 4 a 0. Esto ya suena feo, esto ya suena feo. Digamos que no lo podemos dar ya por ganado, porque ha habido partidos ya en la historia de Turbo Fossum Sports, en los cuales nos remontan un 4 a 0. Pero aquí se ve sólido el equipo. Se ve que se entienden, se ve que se hablan, se ve que la ponen, que la raspan, todo. Por lo pronto el equipo naranja sale de su área. Esta puede ser, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Milos! ¡Milos! Sacando la pelota. Ayudando a todos, ayudando a todos. Ahí está Magic Man, Magic Man. Mete la papi, mete la papi, mete la papi. ¡Milos! 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 Hay una chilenilla, una chilenilla pilla. Vámonos. Ahí está el remate. Va Milos, tranquilos, tranquilos. Muchachos, les dije que unos ya son de trámite para Milos. Ahí está el remate. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. La dejó venenosa, eh. La dejó como un dardo envenenado. Ahí poniéndolo en el área, en la mera olla, muchachos. Ahí está el remate. Milos la lleva. Ahí mete el centro. Venga, muchacho, venga, muchacho. Ve, 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 ve. Ve, la deja con él. Eso, no se hablaron muy bien, no se hablaron muy bien, pero ahí tuvo la oportunidad de centrar la pelota. ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, tapón impresionante por parte del jugador naranja a su propio compañero! Ahí está Milos el remate. Hoy por poquito, por poquito, salió volando Milos todo descompuesto. ¡Ya está! Top Dog por fin logra meter la pelota al fondo de la portería azul después de intentarlo en repetidas ocasiones. Y ahí está el remate. Voló bastante bien, ¿eh? Voló bastante parejo, como que dijo, esta es mía. Solo quedan dos minutos con 17 segundos. No sé si es suficiente para que el equipo naranja remonte. Pero bueno, dicen que la esperanza muera al último, ¿no? Ahí está el remate. ¡Vámonos! ¡Tiro bonito, tiro bonito, tiro bonito! ¡Chulo gol! ¡5 a 1! Milos desde que tomó la pelota dijo, va para la portería, chavo. Va para la portería. Ahí está. Hoy va para el poste. Y el jugador naranja la recompuso. Y se fue hasta el Fondibere. 5 a 1, 2 minutos. No sé si es hora de que vayan diciendo, ¿saben qué? Nos retiramos, como pasó con el primer partido. No lo sabremos. Yo creo que aún mantienen esa esperanza de sacar el partido a flote. Ahí le intentaba. ¡Uy, qué buen tiro! Como que sí hay técnica, sí hay técnica en el equipo orange. Solamente que no se hablaron muy bien en el principio. Y los sorprendieron. El equipo azul los sorprendió mucho con, pues, al menos un par de goles en los primeros tiempos. Vamos, aguanta. Milos se frenó. Milos se aguantó. Se arrepintió el último minuto y dijo, no, yo no voy por ese balón. Ve tú. Ahí está sacando la pelota Black Magic. La controla. La domina Black Magic ahí. Milos saca. La saca. No se desesperó y la sacó perfecto. Ahora van todos. Milos aquí la espera. Ya la espera, Milos. Ya la espera, Milos. Buena, buena. Ahí está el remate. Saquen esa pelota. Tiro, tiro tranquilo de los naranjas. Ahí está el remate. Vámonos, vámonos, dice Milos. Vámonos. Que aquí espantan. Sácala, muchacho. Sácala, muchacho. Ahí está. Puede ser de los naranjas. Puede ser de los naranjas. Otra vez. Gol. Gol de Javi León para meter el segundo en su cuenta. Ah, no, no, no. No, ese es el primero. El otro había sido de Duck. El primero en su cuenta. El segundo para el equipo naranja. A un minuto. Les faltan tres por anotar. No creo que el equipo azul les permita siquiera meter otro gol. Ahí está el choque. Sacando. Magic. Lleva la pelota. Llega el balón. Esta puede ser Milos. Esta Milos la levanta. Nada, nada, nada. Vio las negras. Intenciones. ¡Qué golazo! Santi Silva mete el tercero para los naranjas. Les dije, les dije. No hay que dormirnos en nuestros labores. La saltó bonita, ¿eh? La saltó preciosa ahí en el aire. La metió y ya para este momento es un gol para cada uno de los jugadores naranja. Y ahora sí, el equipo azul aguado, ¿eh? Aguado con el licuado. Estaban jugando muy tranquilos. Ya empezaron los golpes. Ya empezó la porquería. Como que de repente el equipo naranja dijo, sí podemos. ¿Cómo no? Sí podemos. A ver, vamos a ver si es cierto. El equipo azul. Ahí está. Ahí está. Fírmalo. Papá. ¡No! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, muchacho? Firma ese balón. Fírmalo. La tenías bonita. La tenías ahí solita. Y dijiste, después. Después la metemos, ¿va? Ahora, aguado que vienen los naranjas. Aguado que vienen los naranjas. Pero ya conducen. La llevan para atrás. La llevan para atrás de campo. Buscan levantarla porque ya vieron que vuelan muy bien. Ya vieron que vuelan con todo. ¡Cáele, cáele, muchacho! ¡Cáele, cáele, cáele! Ahí está el remate. ¡Vámonos! Se acabó el partido. Se está acabando. Siete segundos por jugarse. Y en cuanto toque la pelota, el terreno se va a acabar. Se va a acabar. Y el equipo azul va a avanzar a los cuartos de final. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se acabó! Jittery Backfire. ¡Gana otra vez! MVP Milos haciéndole de todo. Haciéndole tres golesotes para sacar adelante a su equipo. ¡Vamos al siguiente partido de cuartos de final! ¡Aquí estamos ya para los cuartos de final! Esta es la alineación Jittery Backfire. Los azules, Magic Man, Mr. Manano, Chasmi los ya nos conocen. Y por el lado naranja, Proud Esper, está Zregeto, reto, vamos a llamarle, Nico Pilia y Ricardo Boy. Y ahí están las cosas para iniciar los cuartos para iniciar los cuartos de final en este torneo. Están avanzando con todo, estamos avanzando con todo el poder. Vamos a ver si hay suficiente gas para llegar a la siguiente ronda. Ahí está toda la onda y comienzan los cuartos de final. Ahí está el rebote, ahí está el choque, ahí está el balón jugándose. Equipo azul llega rápido, vamos. Black Magic la lleva, Black Magic la intenta. Ahí la tiene Mr. Banano, Mr. Banano. Ahora Milos, ahora Milos va a intentar meter un centriño, un centriño. Ahora no, el balón se fue muy para atrás. Se fue muy retrasado, otra vez Milos, la pelea hasta el fondo. Ahora pueden ser sus compañeros, está el remote por poquito. Aguado, 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 que no hay jugo, no hay jugo. ¡Vámonos! ¡Saquen esa pelota! ¡Oh, por Dios! Por poco Milos andaba metiendo ahí en un problemón. ¡Vámonos! Sacando esa pelota, no trae jugo, Milos no trae jugo. Están los tres azules, están los tres azules ahí. ¡Pola, bola, 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 bola! ¡Venga! Magic Man se llenó de balón, se llenó de pelota. Y no pudo ni siquiera mandar el centro, ni tiro, ni centro, ni dejó pichar. Ninguno de los tres. Ahí está Magic. Magic la centra, Magic la pone. Ahí la intentaba Milos. Aguado con el licuado, aguado con el licuado. Ahí está el balón. Sigue. Sigue la banda. Milos es el primero que va a llegar. ¡Bum! Sacando la pelota. A ver, va a los compañeros. ¡Uy! Por poquito se le iba. Era un poquito el balón ahí para los naranjas. Ahí está, puede ser, puede ser. Pero la tiene Black, 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 Black. Magic sacó. ¡Gol! ¡Gol de Mr. Penaro! Que se lleva el balón. Ahí primero la toca. Después Magic, man. Ahí le intentaba un poquito. Un toquecillo. Y la metió, eh. Toquecillo para ganarle al jugador. Y ahí está el primero de los azules. ¡1 a 0! Tres minutos por con 40 por jugarse. Y los azules ya lo ganan. Mr. Manano en labores defensivas. Ahí está el remate. Milos tiene que salir volando. Tiene que salir con toda la seguridad del mundo. ¡Oh! ¡Está bien el tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Tiro! ¡Buen! ¡Dico! ¡Bilio! Hizo un buen remate. Ahí Ricardo la pone. El remate Milos ahí se dio cuenta. Pero ya fue muy tarde. Fue muy tarde para intentar sacar esa pelota. Y Nico remata perfectamente para meter el empate para su equipo. Y vamos con todo. Que esto todavía no se acaba. Esto se acaba hasta que se acaba, muchachos. Ahí está el remate. Milos ahí. Y un paradilla, paradilla. Ya esto ya es como la firma de la casa, muchachos. Cientos. Ahí está Magic. Ahí está Magic. ¡El remate no pudo! No pudo concretar Milos el remate. Ahora está en peligro. ¡Está en peligro el tiro! ¡Ahí está poste! ¡Saca esa pelota del último lugar! ¡Milos! ¡Demonios! El partido está. Pero Cardiaco está el tiro de Milos. Perfecto. Perfecta la defensa. Perfecto. Nadie llegaba. Ahí todos peleando. Todos intentando. Todos intentando. Eso. No quiso pegarle Milos a la pelota porque sabía que su compañero venía atrás. Y si le pegaba, ahí se la desvía. Y adiós Nicanor. Se acaba esto, ¿eh? Se acaba esto. Milos no tiene jugo, pero se va directamente a defender. ¡Ale intenta! ¡Uy! ¡Él venía con todo! Pero se le fue afortunadamente la pelota chueca. Y no pudo. Ahora sí, Milos tiene un poquitín de jugo, un poquitito. Pero suficiente, mira. Suficiente para meter un tirecito. Ahí está, por poco. Hay portero, portero fijo de parte del equipo naranja. Cuando uno de los jugadores se va, el otro lo sucede ahí en la portería. Ahí está el remate, ahí está el remate. Puede ser, puede ser, puede ser. ¡Uy! Nada más. Ahí estaba Shretto. Y dijo, ¡ah! ¡No le alcancé, demonios! Dos a uno. Dos minutos por jugar. Se está poniendo interesante este partido. Ahí está el choque. ¡Ámonos! Se reanuda este partido. Ahí está el remate. ¡Uh! Quedó bonito. Quedó bonito para el jugador. ¡Gol! ¡Magic Man en el fondo! Voló desde media cancha. El balón quedó ahí perfecto. Y solamente fue necesario un toquecillo ahí para clavarla hasta el fondo. ¡Diu! ¡Tres a uno! El equipo azul va muy bien. Esto va muy bien. También que está... Parece sospechoso. Ahí está Milos. Milos había llegado tarde al golpe. Pero lo hizo de buena manera. ¡Vámonos! ¡Uy! Y andaba Milos tratando de ver qué onda con el balón. ¡Magic Man pierde la pelota ahí! ¡Nada! ¡Nada! Milos nada más metiendo el toquecillo importante. El toquecillo importante. Ahí está. Otra vez. Sale hacia el... ¡Oh! Están metidos ahí en la portería. ¡Aguanta! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aguado. Aguado con el licuado. Venga Milos. Hace ahí la jugada impresionante. Puede ser. Puede ser. Mete el centro. Mete el centro. ¡Papá! ¡Ahí está! ¡Clávalo! Esto iba a ser el cuarto. El cuarto. ¡Qué bien están jugando el equipo azul! Hasta da envidia tener un equipo así siempre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El equipo naranja la sacaba ahí. La intentaba. Otra vez Milos. Le fue asquerosamente la pelota. Regresa el equipo azul. ¡Aguado! ¡Explosión asquerosa! ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¡Nada! ¡Nada! Ahí está tanto Mr. Banano como Milos para curar esa pelota. Ahí está Milos. ¿Puede ser este el suyo? ¡No! ¡No, muchachos! ¡Tienes que medirla mejor! ¡Carambolas! Ahora sí el equipo naranja se embalentona un poquito. Intenta ahí el golpe. Intenta el centro. Puede ser. Ahí está el remate. No se hablaron los dos. Y el remate salió más a la esquina que siquiera la portería. Ahí está el tiro. Milos limita. Milos remata ahí. ¡Uy! El tiro entre los dos, muchachos. ¡Vámonos! 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 Aquí no hay problema. Aquí no hay problema. Aquí se va ganando. Aquí se va ganando, muchachos. Venga, Magic, ven. Magic la pone. Ahora este es de Milos. Este de Milos la pone esquinadita. Pero no. Había dos jugadores. Era casi imposible que esa madre entrara con todo. Con todas las de la ley. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Óndele! Puede ser un centrillo. Solo 10 segundos por jugarse. Se está acabando el partido. Y estamos avanzando la siguiente ronda. Los azules. ¡Sácan esa pelota! ¡Y se acabó el partido! En cuanto toque la pelota al suelo. ¡Se acabó! ¡Gittery Backfire MVP Magic Man! Eso está muy bueno, muchachos. Se están entendiendo. Están jugando bien. Vamos a ver si en las siguientes rondas todavía traen esa magia. Todavía traen ese ímpetu por sacar el resultado. Así que veremos si tiene todo. Si tiene lo que se necesita. Estamos en semifinales, muchachos. Y estas semifinales se juegan a doble partido. ¡A doble partido! ¡Dos de tres, muchachos! ¡Dos de tres! ¡Semifinales! Por el equipo azul, Cookie Dragon. Quien está de este lado la alineación es PSKILL, Fly y Japanese Sprinter. ¡Qué buen nombre! El mejor nombre de la vida de esta jornada. Y por el lado, Naranja, Jittery Backfire. Ya nos conocen Magic Man, Mr. Banano y Chad Milos. Y aquí vamos. ¡Aquí vamos! Por la semifinal. Estos son los partidos importantes, muchachos. Estos son los que se juegan a fondo. Partido uno de tres. El que gane dos. Ahí está. Ahí está. Pasa la final. Y arranca este partido. ¡Ahí está! Y se viene el primer choque. Los jugadores azules salieron impetuosos. Salieron con todo. ¡Vámonos! Milos saca la pelota. Un poquito tímida. Un poquito tranquila. Pero ahí está. Ahí está. Puede ser el centro. Van los dos. Van los dos. Háblense, muchachos. Háblense, muchachos. Ahí está el remate. Tranquilo. No hubo nada. No hubo nada. Ahí la sacaba Magic Man. Quien lleva el balón. Y lo rematan. Lo lleva hasta atrás. Este puede ser Milos. Milos primero. Llegaban dos de los azules peligrosamente. Ya empezaron los golpes. Ya empezaron. Pies Kill anda destruyendo a todos. Parece que esa es su estrategia, muchachos. Esta va a ser su estrategia. Así que vamos a tener que jugarles al tú por tú. Vamos a ver. Por el momento. Tenemos la estrategia. Ya vimos. Revelaron al parecer su estrategia. Muy rápido. ¡Va a hacer el remate! ¡Gol! ¡Gol de Fly Chacha! Milos se atoró ahí. Vean. Vean nada más. Ahí intenta dar la vuelta. Se atora. Y no le da. Si no hubiera llegado perfectamente. Pero ahí está el primer gol de los azules. Por parte de Fly. 1-0. Apenas al minuto de juego. Ahí está el partido. Ya vimos que Pies Kill a eso se dedica. Eso se dedica. Para sacar de onda a todos. Pero mientras. Vamos a intentar hacer nuestro juego. Vamos a intentar hacer nuestras jugadas. Ahí está. Puede ser. Tranquilo. Dice. Aguántate tantito. Dice Milos. Porque de aquí nos amanecemos. Ahí está otra vez. Milos intentándola. Hay portero fijo. Así es que vamos a tener que desestabilizar eso muchachos. Vamos a tener que sacar de estabilidad a esos sujetos. Así que empujer. Empujando. Empujando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Magic Man anotando el gol. Se los dije. Se los dije. Pueden ver ahí a Milos botando al demonio a esos dos. Quitándolos de la portería para que Magic Man empuje ese balón desde los aires. 1-1. El partido se pone bueno. Está bueno el partido. Quédense muchachos. Quédense. Porque aquí nos amanecemos. Vámonos. Vámonos. Sacando la pelota. Sacando la pelota. Milos se acomoda en el área defensiva. Tiene que hacerlo el primero. Porque si no dejaría en ventaja a los azules. Ahí está el remate. Otra vez. Por poquito. ¡Uy! El remate. Fue cerca. Fue cerca. Magic Man y Milos habían chocado antes. Milos no trae jugo. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Lleva a Magic. Lleva a Magic. Magic. Burla uno. Burla otro. Y la deja ahí. La deja ahí. Para que Milos la intente. Para que Milos la intente. Ahí está. Antes Fly. Ahí. Para sacar la pelota. Ahí está el tiro de Banano. Banano la busca. Mr. Banano. Uy. Enseamos todos. Hay que regresar. Hay que regresar. Porque si no. Nos agarran mal parados. Muchachos. Si nos agarran mal parados. Se acaba esto. Aquí es. A ver quién comete el primer error. Repete. El primer error. Repete. Ahí no se ve. Pero por un poquitito. Muchachos. Por un poquitito. La movió. Y es el 2 a 1 para los azules. Vienen naranjas. Vienen con todo. Vienen con todo. Es cuestión de que se hablen. Es cuestión de que tengan presente la comunicación. Porque si no. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Ahora le intentan otra vez. Vienen los azules. Ya se pusieron nerviosos todos los demás. Orange. Hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma. Muchachos. Esa es la clave. Lo que nos estaba dando la victoria desde antes. Ahí está. Puede ser Milos. El remate. Perfecto. Íbamos los tres. Íbamos los tres. Aquí tenemos que quitar un poquito la basurita. Aquí tenemos que quitar la basurita. Pero se puede ser. Uy. Mi skill. Se le fue la pelota. Se le fue afortunadamente. Ese güey andaba prendido del balón. Para intentar tirar. Todo es azul. Todo es azul. Todo es azul. ¡Ven! Lo saca esa pelota impresionante. Riffándose una chilenita que... ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! Diosito santo. Fue muy impresionante eso. Fue muy impresionante. Salvó al equipo naranja de tener el tercero en contra. Porque ya sería el último clavo del ataúd. El último clavo del ataúd. Ponla. Ponla, papá. Ponla, papá. Ponla, papá. ¡Milos! ¡Gol! ¡Ahí está el segundo! ¡Ahí está el segundo! Magic Man la levanta y dice... Espérame tantito, muchacho. Que yo la clavo hasta el fondueo. Dos a dos. Un minuto y medio por jugar. Se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno. Buenísimo, diría yo. Ahí está el tiro. Ahí está Black Magic. Digo, Magic Man, perdón. Ahora la llevan. Ya tienen los azules, tienen los azules. Aguanta, aguanta, aguanta. Hasta puede ser de Milos. Puede ser de Milos. Puede ser de Milos. Háblense, háblense, háblense. Magic, 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 Magic. Milos, Milos, Milos. ¡Uh! Salvada de PSKill. Que por poquit... Fue más error de Milos. No es por andar de jocosón. Pero es la verdad. Porque Milos tenía todo el esférico ahí. ¡Vámonos! Háblense, muchachos. Háblense. Iban los dos. Iban los dos. Venga, venga, venga. Aguado, aguado, aguado. Porque esto se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está el remate. Ahí está el remate. Ahí está el remate. Puede ser. Nada, nada, nada. Salgan, salgan todos, muchachos. Salgan. El remate de... Ahí está Magic, Magic. Ahí está Milos. La dejó. ¡No te metas a la portería, muchachos! ¡No te metas a la portería! Esa es la peor estrategia que puede agarrar un equipo, muchachos. Que uno de los jugadores se meta con todo a la portería. Tratando de sacar todo a cualquier pelota. ¡Oh, el tiro al remate! ¡Oh, quedó en el poste! Y Magic Man por poquito. Y la receta ahí, eh. La receta ahí. Se le fue, se le fue, se le fue, se le fue, eh. Ahí está el remate. La tiene la PNP Skill. Afortunadamente falló ese tiro. Falló esa oportunidad. Ahí van de nuevo, ahí van de nuevo. Sáquenla, 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 manano, sáquenla. Sáquenla de ahí todos. Vámonos, vámonos. Se va a jugar tiempo extra aquí. Apenas toque el balón. Ahí está. Cerca, cerca. Se sigue, se sigue. Tiempo agregado. Vámonos. Aquí el primero que meta gana. Ahí está el remate. Milos hizo un buen tapón y pone la pelota ahí en juego. Pone la pelota ahí en juego. Ya se puso nervioso Kill. Ya se puso P.S. Kill se puso nervioso. Vámonos, vámonos. Ahí está el remate. No hay nadie, no hay nadie que defienda, no hay nadie que defienda. Falla la pelota. La llevaba solito. La llevaba solito y no la pudo clavar. No la pudo clavar. Ahí está entre Milos. Iban a no meter la pelota. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Milos, ponla otra vez. Ponla otra vez, papi. Uy, hay defensa por todos lados. Otra vez Milos mete el centro. Ahí estaba, ahí estaba, pero no estaban sus compañeros. El centro ahí estuvo. Sus compañeros no. Ahora los azules tienen el balón. Van por el esférico. Sácala, muchacho. Es que ninguno de esos tiros está saliendo. Está saliendo el tiro. ¡Tiro! Tapón impresionante. Este Milos venía con todo. Venía a rematarla con todas las de la ley. Ahí está el remate. Se le fue, se le fue, se le fue. Ahí está por poquito. ¡Gol! ¡Gol de Magic Man! La pone en el fondo. Ahí el remate. Milos la pone. Remata a todos. Y ahí está el gol que le pone la victoria. La primera victoria de dos que necesita para pasar a la final. MVP Chadán Milos. Vamos a ver, muchachos. Solo queda un partido. Una victoria que nos aleja de la final. Vamos a ver cómo nos va. Quédense aquí. ¡Gol de Magic Man! ¡Vámonos! Empezamos el segundo partido de esta serie. Calientitos. Llegamos recién de sacar el otro partido. Ahí se vienen los azules. Empezaron con todo. Llegaron con todo. Dijeron, esta vez no perdemos. Esta vez vamos a intentarlo de mejor manera. Ahí está el remate. Milos se levanta. Milos vuela. La pone ahí. La pone ahí. Puede ser de Milos. Puede ser de Milos. Ahí lo revienta. ¡Oh! ¡Se le fue! Por poquito. Por reventar ese sujeto. Que no fue a propósito. Pero por reventarlo. Ahí se le quedó la pelota. Ahí está. Ya se puso. Ya se puso agresiva la onda. Gracias a Milos que se puso a reventar gente antes de tirar. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno, ¿no? Vámonos. 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 Metemos los dos el centro. Ninguno de los dos se habló. Ahí está Banano. Ahí está Banano. Ahí está Banano. Métela, muchacho. Métela, muchacho. ¡Uy! Por poquito se hacía el Harakiri. Hablando de Harakiri. Ese es el Japanese Printer. Por poquito, ¿eh? Por poquito. Quería hacerle honor a la cultura, muchachos. Sácala. Sácala, muchacho. Magic Man. Ahí en el fondo. En el fondo. Ah, no. Es Mr. Banano. Mr. Banano. Métela, papá. Métela, papá. Ahí estamos todos. Estamos todos. Vamos de regreso. Vamos de retache. Porque si no, nos agarran mal parados. Ahí está otra vez el centro. Esta puede ser peligrosa. Le intenta Bananín. Le intenta Bananín. Los va a meter el centro. Ahí está. Lojito. Lojito el centro. Vamos a sacarlos. ¡Sáquese qué! ¡Sáquese qué! Ahí estaban los compañeros. De forma fortuita. Porque rayos. Ya los andaba encajando ahí un vidrio bien horrible. Bien horrible. Aguado. Aguado con el licuado. Ahí la tiene. Magic. Magic Man. Que la intentaba. Esto puede ser. Mientos. Este Banano se rifa, muchachos. Este Banano se rifa. Ahí está el centro de los azules. Otra vez viene Milos. Ahí hace el tapón. Hace el tapón. No se puede incorporar. No se puede incorporar. La sacan. El remate va por arriba. Y todo regresa. La sacó su compañero. Ahí está el gol. Dijo. ¿Cómo crees que vamos a sacar esa pelota? Nanay. Miran. Ahí está el tapón por parte de su mismo compañero. Dice Fly. Nananana. Esto tiene que estar bien. Ahí está. Y viene el gol por parte de Fly para meter el primero de los azules. 1 a 0. Y apenas a dos minutos de juego. Ahí está el remate. Ahí está el toque. Ahí está el choque. Vámonos. Vámonos. El remate. Pasó cerca. Pasó cerca. Avienta. Venga. Venga. Avienta. 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 Avienta a todos. Avienta a todos. Venga Magic Man. Sacando ese balón. Ya están los nervios presentes muchachos. Ya está todo el nervio posible. Ahí está el centro. Ahí está el centro. Puede ser. La tiene Magic Man. Magic Man la busca el solito. Ay por poquito. Y la clava hasta el fondo. Oh muchachos. Solito. Solito. Háblense. Háblense muchachos. Háblense que yo vengo hasta acá. Háblense que yo vengo hasta acá. Ahí está el remate. Ahí está el remate. Qué bueno que Milos no la tocó. Porque si no. La hubiera clavado. Pero horriblemente. Ahí está. Puede ser. Puede ser. Viene Milos. Viene Milos. Viene Milos. El remate. Le pegó muy alto. Le pegó muy alto. Pero pueden aprovechar los compañeros. Pueden aprovechar. Venga muchachos. Dale. Ahí están todos. Ahí están todos. Milos viene regresando con todas las de la ley. Con todas las de la ley. La intenta. Ahí está. Ahí está. Ahí está el remate otra vez. Uy. Se le fue. Se le fue. Pero no. Vamos perdiendo. Pero no. Perdemos el estilo muchachos. Vámonos. Ahí métela. Métela muchacho. Métela muchacho. Vamos a sacar. ¿Hay portero? No. Todavía no tienen porterito. Vámonos. Vámonos. Vientos muchachos. Vientos Magic. Ahí la pone. Puede ser. Va Milos. Va Milos a meter el centro. Va Milos. Uy. El tapón estuvo impresionante. Entre Pies, Kiel y Milos. Ahí la pone. Aguado. Aguado. Ahí mete el centro. Cerradito. Cerradito. Y el balón quedó muy lejos de la portería. Ahora vamos a ver que viene el remate. Mete el centro. Muchachos. Qué golazo. Qué golazo. Vas a meter. Gol. Mister Banano acomoda el carrito. Dice. El balón viene por acá. Yo lo acomodo del lado izquierdo del balón. Y la clavo del otro lado hasta el otro lado donde no había nadie de los azules. Qué buen gol, muchachos. Qué buen gol. De una vez lo vamos clasificando con el mejor gol de la vida. De la vida misma, muchachos. Vámonos. Vámonos. Vamos a meter ahí un poquito de focosidad. Me he estado quedando mucho sin jugo, muchachos. Eso es preocupante, ¿saben? Ahí está el remate. Puede ser, puede ser, puede ser. Vámonos. Vámonos. Sacando la pelota. Ah, lo siento. Le quité el poder a mi amigo. Le quité el poder. Ah, no. No es cierto. Le quité a esos güeyes. Vámonos. Vámonos. Aguado. 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 Todos iban por la pelota. Aguado. Empiezan las explosiones. Ahí está el tiro. Es que la emoción, muchachos. Vamos empatados. Estamos a un gol de pasar a la final, muchachos. A un golecillo. Aguanten, aguanten, aguanten. Que vienen los tres. Aguanten, que vienen los tres. Aguanten. El tiro. Gol. Ahí se durmieron los tres jugadores. Milos estaba esperando el tiro hasta el otro poste y de repente dice Pieskill, aguántame. Aguántame, que este es mío. Y tocó a penitas. Milos ahí como que todavía con la oreja así como. Ah, con la antenita tratando de sacar la pelota. Pero fue imposible. Dos a uno y solamente quedan 40 segundos por jugarse. Vamos Milos, vamos Milos, vamos Milos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Puede ser, puede ser. ¡Oh! Pieskill, ¿qué tiene ese sujeto? ¿Qué tiene ese sujeto? ¿Talento? ¿Talento acaso? ¿Quién sabe? Vamos a ver, vamos a ver. Eso lo veremos, eso lo veremos. Ahí está el remate, ahí está el remate. Intentaba Milos, pero chocó por todos lados. Chocó por todos lados. Ahí viene el azul. Solo quedan 20 segundos. Le empuja, empuja. Un empuje estratégico. Demonios, para que todos se vayan al demonio. Ahí está, viene Milos, viene Milos. Puede ser la última jugada. Pieskill le intenta, Pieskill le intenta. Pero ahí están todos, ahí están todos. Milos, mete el centro, mete el centro. ¿Quién viene? ¡Quién llega, muchachos! Era la última jugada y no la metieron. La última jugada. Se va a jugar un tercer partido. Aquí vamos a estar un ratito. Lucky Dragon saca el resultado. MVP, Pieskill. Ola, ese estuvo jugando muy, muy, muy intenso, muchachos. Veremos el siguiente partido. A ver cómo demonios nos va. Quédense que esto se está poniendo color de hormiga. Aquí estamos desde el parque Beckwith para el último partido de esta serie. Los jugadores naranjas en el último aceptaron un gol que fue lo que hizo que esto se fuera al demonio. Ahí está el remate entre Milos y Magic Man. La intentaban. Ahí está el tiro. Se fue, se fue, se fue, se fue para ellos. Se fue para ellos. El remate de Pieskill. ¡Oh, salvado impresionante de Magic Man! Ese Magic Man debería darle un Oscar. O no sé qué rayos se le da en estos premios. Pero eso le deberían de dar. Milos la intentaba en el aire. Pero se le fue otra vez. Se quedan solo los azules. Se quedan solo los Pies. Pies, Pies, Pies. Gol. Gone the Fly es el que inauguró el partido la vez pasada. Y lo está haciendo en este momento también. Por poquito ya llevaban la pelota. Era imposible. Bueno, no imposible. Pero era muy complicado que fallara eso. Y la verdad, el equipo naranja se fue con todo. Se fue directamente al poder. Ahí está. Vilo sacando esa pelota. Importante que la haya sacado. Otra vez el rebote. Pieskill la llevaba. Ahora Fly. Por el tiro. ¡Remote! ¡Ninguno de los dos le dio! Ninguno de los dos le dio afortunadamente. Porque si no, esto hubiera sido un peligro. Esto hubiera sido horrible. Ahí está, la lleva Magic Man. Ahora el remate de Fly. Fly la lleva. ¡Ay, güey! Salta el tiro. Salta el tiro. Ahí está. ¡Venga, Milos! ¡Venga, Milos! ¡Ay, tu primero, muchacho! ¡Tu primero! Otra vez Pieskill. A Pieskill hay que detenerlo. Este cuate está jugando, pero a un nivel impresionante. Ahí está Milos de nuevo. ¡Oh! Hablando de eso, ¿eh? Hablando de eso. La porquería se hizo presente, digo. Aparte se hizo posible gracias a que ese güey llegó con todo, ¿eh? Con Tokio, Japón. Nada, papi. Nada, papi. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a aplicar la estrategia. Voy a aplicar la estrategia. Aguado, lo siento, lo siento, muchacho, lo siento. Vamos a cazar al buen... ¡No! ¡Está el tiro! Hablando de Pieskill y que vamos a cazar al Pieskill y cual que nos inyecta. Nos pone ahí. Mira, se quedó paradito. Dijo, espérame tantito. O sea que mi idea es correcta, ¿eh? Mi idea es correcta de estar cazando a ese sujeto para sacarlo de quicio. Y así vaya, ¿eh? Vamos a ver si todavía nos da tiempo, ¿eh? Porque ya nos estamos volviendo locos, ¿eh? Volviendo un poquito locos con este jugador, muchachos. Ya agarraron como que lugar. Dijeron, sáquese de la goma. Este es de nosotros. ¡Ahí está el remate! ¡El tiro! ¡Otra vez Pieskill! No lo dejaron, no lo dejaron. Porque si no, nos inyectaba, muchachos. Ahí nos vacunaba, ¿eh? Así es que vamos a ver. Vamos a ver la estrategia. Vamos a ver la estrategia. Ahí está el remate. Aguado, aguado, aguado. Sáquese de la goma. Ahí está el tiro, ahí está el tiro. ¡No, no, no, no! ¡Ahí está el remate! Destruyendo a todo el mundo. Es que si no lo hacía, muchachos. Es que si no lo hacía, nos iban a vacunar horriblemente. ¡Y otra vez Milos saca esa pelota! Impresionante, impresionante. Sigue sacando Milos. Haciendo la labor defensiva. Porque si no, este partido se hubiera acabado ya hace mucho tiempo. Solo le quedan dos minutos y medio para que los naranjas revivan. Para que los naranjas pidan otra vez el balón. Y se vayan a todo. Porque el equipo azul está jugando muy adelante. Está jugando con todo hacia adelante, muchachos. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uh! Magic Man sacando las papas del fuego. Y otra vez Milos, les dije. El equipo azul está jugando con todo y los naranjas estamos atrás. Los naranjas estamos atrás. ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡El remate! Ese PSkill, muchachos. Ese PSkill anda de MVP. ¡Oh, muchachos! ¿Qué estás haciendo allá adentro? Me están poniendo de nervios. Teníamos todo. Teníamos todo. De repente resulta que nada. Que somos nada, muchachos. ¡Vámonos! Ahí está Banano. Banano llevando la pelota. Controlando. Ahí está el tiro. Perfecto. Bonito. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Milos! Ahí está el remate. Ahí está el tiro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a sacar de aquí este canal. Vamos a sacar de aquí este canal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está. Ahí está. El chiste es hacer... ¡No, no! ¡El tiro! Estaba diciendo justamente el chiste de hacer que PSkill se descontrole y lo dejan tirar. Uno, dos y tres y dónde está el otro. ¿Dónde estabas, muchachos? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estábamos, muchachos? Se está acabando el sueño en este momento. Se está yendo todo por la alcantarilla lo que estábamos haciendo y solamente por PSkill, ¿eh? Así se los puedo decir. Está haciendo un partidazo. Tanto así que está sacando de quicio a todos los demás, muchachos. Nos está sacando de quicio, mejor dicho. ¿Para qué? ¿Para qué digo el esta, verdad? Ahí está. Todavía podemos aspirar a algo si metemos un gol en este momento, tal vez. Pero la verdad se ve muy complicado. Ahí está la explosión de parte de Japan Sprinter que no se detienen por nada. O sea, los jugadores azules realmente están con todo. Y se van a llevar a esta serie. Lo más seguro es que se la lleven. Estamos en un momento en el que el equipo naranja está todo atrás. Miren, otra vez, otra vez. Y esto ya se acabó. Esto ya se acabó. ¡Fla! ¡Gol! ¡Gol del equipo azul! Ya se quieren retirar. Vamos a irnos bien, muchachos. Vamos a irnos con la cara en alto, demonios. Llegamos a la semifinal de este torneo. Lo jugamos bien, pero te topas jugadores como Pieskill y dices, Rayos, muchachos, te hago una caravana, carnal. Te hago una caravana porque has jugado muy bien. Nunca has dejado el balón ahí. Así que es lo que estamos viendo, muchachos. Es lo que estamos viviendo. Hay que ser buenos jugadores. Ahí está Pies. Ahí están todos. Vuelan todos. Nadie le pega. Nadie le pega. Perfecto, perfecto. Ahí está el remate. Vámonos. Vámonos primero, Milos. Primero, Milos. Ya se está acabando esto. Ya nos estamos jugando los últimos segundos. Dos, cuatro a cero. Jugamos bastante bien el primero. Ahí está. Ahí está. Magic Man metiendo el del honor, el del orgullo para irnos bien, irnos tranquilos. Ahí la lleva Magic. Él la lleva. Se burla a Pieskill, que es el MVP de este partido y de esta serie, podemos decirlo. Y con eso estamos metiendo un golecillo que ya nos deja mejor parados ahí en el marcador. Pero bueno, mientras tanto, tenemos que jugar. Tenemos que hacerlo. Ahí tenemos que seguir pegando la pelota. En una de esas metemos otro. Y digo, no creo que pase mucho, pero ahí está. No. Saca Pieskill. Solamente quedan 12 segundos por jugarse. Y Milos dicen, aguanten, aguanten, muchachos. Que esto también no se pasen de lanza. Tampoco estén ahí de exagerados. Vámonos. Cuatro segunditos. Se acaba esto. Se acaba esto. Milos toca la pelota. ¡Y se acabó! Se acabó. Muy buena jornada, muchachos. Este torneo estuvo impresionante. Se llegaron a las semifinales. Pero quédense en este canal. Porque vamos a llegar. Vamos a tener otros torneos. Y vamos a llegar esta vez sí a la final. Con un buen equipo como el que tuvimos. Solamente que nos descontrolamos un poquito, muchachos. Y es que nos veremos la próxima semana. Gracias por haber estado en este torneo. En este primer torneo Turbo Foston Sports. En lo que es Rocket League. Estuvo bueno. Estuvo interesante. Estuvo con todo. Si llegaron hasta este punto. Consideren suscribirse. Y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré la próxima semana. Con otro torneito. O con otras competiciones de Fall Guys. Como ya es costumbre en este canal. Los viernesillos. Así que nos veremos. Yo soy Chad. Gracias por ver. Cuídense mucho. ¡Bye!